Bien, ahora, les dije que un 90% a 95% de masas pulmonares son malignas. Pero hay un 5 a 10% de tumores del pulmón que no son malignos, son benignos. ¿Y cuál es el tumor benigno más frecuente de los pulmones? El amartoma. El amartoma. El amartoma es un tumor benigno mayormente periférico. ¿Y saben lo que es el amartoma? Es un pequeño teratomita. Va a tener grasa, va a tener hueso, va a tener cartílago, ¿me entienden? Este amartoma, que aquí lo pueden ver en la pieza, cuando tú lo ves en una radiografía tiene un signo característico. Es la lesión con calcificación en palomitas de maíz. También le llaman emporcor. ¿Y por qué? Por la presencia del huesito que por ahí está. Una calcificación bien característica, parece una palomita de maíz. Periférico y basal, piensa en un amartoma. Estos tumores son benignos, no malignizan. Pero por seguridad se les tiende a retirar. Yo no soy oncólogo. ¿Ya? Mi chamba, como neumólogo es, tiene cáncer, listo, se acabó, vas con el oncólogo. Esa es mi chamba. O tener la biopsia. Ahí acaba mi chamba. Pero, debo saber también algo más. El estadiaje, y debería haber, o tener idea de los que son los tratamientos. En la clasificación, palestadiaje de un cáncer de pulmón, se basa en el sistema TNM. T, tumor, N, ganglio, M, metástasis. Y no es muy difícil. Miren acá. T, T0, es que no encuentro tumor. O sea, hay por ahí un marcador tumoral elevado, a lo mejor en el esputo células sugestivas de cáncer, pero en la tomografía no encuentro tumor. M0, ¿verdad? Otro sería el T1S, es el carcinoma in situ, es rarísimo, ¿no? Ocurre que hemos hecho broncoscopias, porque el paciente tiene por ahí una bronquiectasia. Inquiectasia, queremos ver, y de casualidad vemos una imagen media nacarada en la mucosa traqueal o bronquial. Muerde por si acaso, mordemos, y salió que era un cáncer. Tuvo la suerte de que era un INSI, ¿me entienden? Es un hallazgo más que todo broncofibroscópico. T1, aquel tumor que es menor o igual de 3 centímetros. T2, de 3 a 5 centímetros. T3, de 5 a 7 centímetros. T4, un tumor de más de 7 o, no importa el tamaño, pero ya está invadiendo mediastino o diafragma o corazón o grandes vasos o la carina o el laryngeo recurrente o el esófago. Es decir, no importa el tamañito, pero ya me está dando una metástasis intratoráxica. Ya está invadiendo, ¿me entienden? Eso ya es T4. N, ¿qué es N? N, miren acá, tengo acá mi tumor. N0 es que tenga mi tumor y no haya ganglios tomados por la neoplasia. N1, tengo el tumor y el ganglio tomado es del ilio ipsilateral. ¿Me hago entender? N1, ipsilateral. N2, tumor, ganglio ipsi y mediastinal. N2. N3, tumor, ganglio ipsi, mediastinal y ganglio contralateral tomados. ¿Me entienden? Cuando más ganglios toma, aumenta el N. Y por último, M de metástasis. M0, el tumor no ha hecho metástasis, ni intratoráxica ni extratoráxica. Y N1 es que ha hecho metástasis. M1A a las cerosas, pericardio pleura. M1B a lesiones que afectan a lo que serían órganos extratoráxicas, pero que están adyacentes. Estamos hablando por ahí, hígado, ganglios del cuello. Y N1C ya son metástasis a distancia. A propósito, el M1A es también cuando el cáncer pega al pulmón contralateral. Entonces, todo esto lo hace el oncólogo, no lo hago yo. ¿Para qué sirve? ¿Sirve para algo? Para esto. ¿Qué es esto? Es la mezcla de la información. Para que me entiendan. Voy a poner un casito clínico, ¿ya? Ponemos otra vez acá. Paciente mujer de 40 años sin antecedente de cigarro ni biomasa que acude por dolor toráxico y hemoptisis. Se le toma una tomografía. Y vamos a dibujar, para más o menos, para que se entienda, algo así lo que tiene la paciente. Y se evidencia un tumor. Aquí está el tumor. Una lesión tumoral que mide 4 centímetros. Se le hace el estudio con la tomografía de emisión de positrones, que es una tomografía funcional, y se determina que hay compromiso de ganglios ipsilaterales y mediastinales no encontrándose foco a distancia. Pregunta, ¿en qué estadio está? Entonces, mide el tumor 4 centímetros, hay ganglios ciliares, ipsilaterales y mediastinales. ¿Estamos? Recordemos. 4 centímetros, ¿en dónde encaja? T2. Y agarra el T2B. Aunque no, el T2A, porque es igual o menor de 4. T2A. T2A. ¿N qué? ¿Qué N sería? ¿N cero? No. ¿N uno? No. ¿N dos? Porque hay mediastinales. Así vamos colocando. Allá. Hasta ahora es un T2A N cero. ¿Y hay metástasis o no hay metástasis? No, no hay. M cero. Porque no he encontrado más. Bien, ubiquemos. T2. Aquí está T2A. 3, 4. Perfecto. N cero. N cero. No. Este es N dos. N dos. ¿Aquí lo ven? T2A N dos. Y lógicamente M ni lo veo porque no hay metástasis. ¿Cuál sería su estadiaje? 3A. 3A. ¿Qué le corresponde al estadio 3A? Cirugía más quimioterapia. Entonces, ¿qué se hace a esta paciente? Le damos primero quimioterapia para reducir el tamaño del tumor e intentar reducir la metaganglionar. ¿Cómo se llama la quimioterapia antes de una cirugía? Se llama quimioterapia neoadyuvante. Quimioterapia neoadyuvante. Y ahí se le opera y se le da quimioterapia complementaria. La cirugía sería quimioterapia adyuvante. ¿Me entienden o no? Y con eso es probable, aunque no lo crean, que la paciente se cure. Entonces, tengo el estadio. El estadio es un estadio 3A. Y para el 3A le corresponde quimio más cirugía. Sería cirugía más quimio. Listo. ¿Me entendieron cómo es que trabaja? Algo así, ¿de acuerdo? Algo así. Estadios 1 y 2 se curan con cirugía. 3A cirugía más quimio. Estadios 3B, 3C y 4. Ahí sí no se opera. Se da quimio y radio de manera paliativa. Ya no hay mayor curación. Perfecto. Vamos, pregunta 1. Respecto a las neoplasias pulmonares malignas, señale la falsa. La falsa. ¿El carcinoma o axel es responsable frecuente del síndrome de vena cava superior? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿El cáncer pulmonar más frecuente es el adenocarcinoma? Verdadero. ¿El tumor de pancoas tiene como celulidad más frecuente al carcinoide bronquial? Falso. ¿El adenocarcinoma y anaplásico de células grandes son periféricos? Verdadero. ¿El cáncer pulmonar más letal es el anaplásico de células pequeñas? Verdadero. Respuesta aquí, la letra C. ¿Cuál es el estudio más adecuado para detectar cáncer pulmonar incipiente en fumadores? Exacto. ¿Todos de acuerdo? Respuesta, letra C. Tomografía de tomografía. ¿Cuál es el síndrome para neoplásico? Esta fue pregunta del examen de residencia San Marcos. ¿Cuál es el síndrome para neoplásico de mayor importancia clínica? No es el mayor importancia clínica, pero ahí la han puesto. Que se presente en cáncer pulmonar. Pregunta, de todos estos, ¿cuál es el que hemos visto en ese cuadrito de síndromes neuroendocrinos? ¿Vimos hiperprolactinemia? No. Hipergastrinemia? No. Hipercalcitonemia? No. Incremento del factor estimulante de tiroides? Tampoco. Lo que sí vimos fue hipercalcemia, por incremento de un análogo de la paratormona. Y esa fue la clave de eso. Bien, vamos con tromembolismo pulmonar. ¿Qué es tromboembolismo pulmonar? Es un evento catastrófico, ¿no? Es la interrupción incompleta o completa de la circulación arterial pulmonar. Lógicamente, si se tapa la circulación pulmonar, no llega sangre al pulmón, mucho menos va a haber intercambio de gases y el paciente va a ser hipoxenil y finalmente muerto. Cuando es más del 50% se le llama tromboembolismo pulmonar masivo. Y eso tiene una alta mortalidad. Ya ha pasado la clásica, ¿no? Tengo la abuelita de 86 años que se fracturó la cadera y que los traumatólogos ya no quieren operar porque ya está muy viejita, pues. Así que mejor la mandan a casa con tracción mecánica y los cuidados correspondientes. Tú le dices a la familia, ¿sabe qué? La mamita se va a ir de alta mañana, te ganes su ropita para que se vaya a casa. Perfecto. Al día siguiente vienes temprano a ver a la paciente y ves la cama vacía. Y le preguntas a la enfermera, ¿qué pasó? ¿En qué momento se la llevaron a la casa? Y la enfermera te comenta que la paciente hizo paro y falleció una madrugada. La clásica. ¿Qué pasó? Puede haber ocurrido que a raíz de la postración, debido a la fractura de cadera, se han formado coágulos en el territorio venoso de miembros inferiores y un coágulo se desprendió y terminó, ¿dónde? En la arteria pulmonar o sus ramas. E hizo un TEP. ¿De acuerdo? Por lo tanto es un evento catastrófico. ¿Cuáles son los factores de riesgos altos o fuertes? Es decir, que tengas más del 10% de riesgo de hacer TEP. Tenemos fracturas de extremidades inferiores, insuficiencia cardíaca o problemas de arritmia, como fibrilación o flúter, reemplazo de cadera o rodilla, tramo importante y más reciente, tromboembolismo venoso y lesión de médula espinal. Algo importante, más del 90% de coágulos que llegan al pulmón proceden de las venas profundas de los miembros inferiores. Por eso cuando hay tromboembolismo pulmonar, dentro del screening diagnóstico, pedimos no solamente angioten de pulmón, pedimos ecodopler de miembros inferiores, para ver si por ahí no están desprendidos los coágulos. Otro sería factor de riesgo moderado. Tenemos cirugía artroscópica de rodilla, enfermedades inmunológicas, transfusión de sangre, quimioterapia, el uso de, aquí tenemos por aquí, terapia de reemplazo hormonal y anticonceptivos zonales. Mucho cuidado. Tienen relaciones con sus parejas sin protección y después que están preocupadas por el embarazo, van a la farmacia y toman la píldora en el día siguiente. Los que no saben que están tomando una dosis muy alta de hormonas sexuales. Y las hormonas pueden ser potencialmente trombogénicas y hasta donde yo sé, incluso pueden inducir cáncer hepático. Mucho cuidado. Infecciones, enfermedad intestinal inflamatoria, cáncer, periodo posparto, las trombofilias. ¿Qué son las trombofilias? Alteraciones hematológicas donde el paciente tiende a formar muchos coágulos. La trombofilia más importante es la deficiencia del factor 5 o enfermedad del legging. Es la más frecuente de las trombofilias. Deficiencia del factor 5 o enfermedad del legging. ¿Y cuáles son los factores de riesgo débil? Tenemos reposo en cama más de tres días, diabetes, hipertensión, viaje prolongado, ya sea en coche o en avión. ¿A qué se le denomina viaje prolongado? Se denomina aquel viaje que dura más de ocho horas. Por ejemplo, de aquí a Trujillo, ¿cuántas horas es? Once horas, ¿no? Hay que pararse, pues. No hay que estar sentado todo el viaje. No, doctor, yo no viajo a Trujillo, yo viajo a Suiza. Ya, perfecto. ¿Cuánto es de acá a Suiza? Catorce horas. ¿No? Igualito, párate del avión y muévete, pues. Porque el riesgo de que hagas un coágulo en las piernas se salta. Eden aumento, cirugía laparoscópica, obesidad, gestación, venas varicosas, son factores de riesgo débil. Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del tromboembolismo pulmonar? Lo principal, disnia súbita, taquimia y taquicardia. Súbito. Estás pasando visita, cama 1, normal, saturación 98, frecuencia cardíaca 70, FR 18. Al cabo de una media hora la enfermera te llama. Doctor, la paciente de la cama 1 se ha puesto mal. Vas a verla, saturación 80, frecuencia cardíaca 110, frecuencia respiratoria 40. ¿Qué pasó? Se ha pasado tan poco tiempo. Piensa que se ha tepeado. Se ha hecho tromboembolismo pulmonar. El diagnóstico ETEP es clínico. Es una emergencia. Que le pidas lo que le pidas después, no hay problema. Pero si tú te pones a pensar y pedir y recién arrancar tratamiento, se te muere el paciente. Es clínico el diagnóstico. Dignia súbita con respuesta no óptima al oxígeno. Taquimia, taquicardia, puede haber dolor pleurítico. Puede haber asociados signos de trombosis venosa profunda, edema de miembro inferior con flogosis y dolor a la palpación. Puede haber tos, puede haber hemoptisis. La hemoptisis, debido a tromboembolismo pulmonar, es la única hemoptisis que mejora con anticoagulantes orales. Ustedes le darían warfarina a un paciente que esté hemoptizando. Se viene en hemorragia. Pero en el TEP, curiosamente, la hemoptisis es dolor toráxico, lipotímica. Neasíncope. Si tú ascultas al paciente con TEP, normalmente no encuentras nada. Murmullo pasa bien y la placa de tórax, entre comillas, está normal. Digo entre comillas porque ya van a ver que no siempre es así. Pero después de 48 horas del TEP, pueden aparecer signos como sibilantes, crepitantes y fiebre. ¿Y por qué? Porque esa parte del pulmón que no recibió sangre, se va a consolidar y se va a infectar. Y pueden aparecer signos de consolidación parenquimal a las 48 horas de ocurridas. Puede aparecer reforzamiento del segundo ruido. Ustedes recuerdan, cardiología, una acentuación o desdoblamiento del segundo ruido es un estigma de una hipertensión pulmonar. Puede ocurrir eso también. Si ya no se dice hipotensión. Bueno, ¿cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico es clínico. ¿De acuerdo? Es clínico. Si estás pensando que tu paciente tiene un TEP, deberías arrancar anticoagulantes ya. Y después puedes confirmar tu sospecha. ¿Puedo usar escalas de riesgo o de probabilidad? Sí. La más utilizada es la escala de Wells, que ya la vamos a ver. Y si quiero confirmar mi sospecha, bueno, puedo pedir estudios complementarios. Gamografía, ventiloperfusión, una angioten con contraste. ¿Cuál es el gol estándar? Es la angiografía pulmonar. Pero una angiografía pulmonar, en primer lugar, no todos lo tienen. Y segundo, es de mucho riesgo para un paciente con TEP. Miren cómo es la escala de Wells. Entonces, si mi paciente tiene signos de trombosis venosa profunda, edema, dolor e hinchazón, tres puntos. Si mi paciente tiene un diagnóstico de TEC para mí y menos probable otra entidad, cualquier otra cosa es menos probable, tres puntos. Si mi paciente ha tenido antecedente de embolia pulmonar o trombosis venosa profunda previa, 1.5. Si está tanquicárdico, 1.5. Si está operado recientemente o está postrado, 1.5. Hemoptisis 1, cáncer 1. Sumo y vemos el punto de corte, 4. Si el score es de 4 para abajo, digo, poco probable, poco probable. Entonces, puedo pedir pruebas complementarias con tranquilidad y la anticoagulación se puede diferir. Pero si es mayor de 4, debería arrancar anticoagulación y después pedir lo que quiera. Pero, ¿qué ha ocurrido? Esto fue, esto de acá tiene años. Hace un par de años hubo un consenso de cardiología con intensivos y dijeron, oye, pero yo tengo pacientes con WELL de 3 y eran TEP. Sí, pues tienes razón. Vamos a hacer la WELL simplificada. Y le ponen un punto a cada score. Y miren, basta que tu score sea mayor de 1 para que ya arranque esa anticoagulación. ¿Qué quiere decir esto? De que quieren reforzar la idea de que la clínica es el pilar diagnóstico, el TEC, porque es una emergencia. Es que igual que el IMA, si estás tú en provincias y viene un paciente diaforético, taquicárdico, con dolor opresivo, retroesternal, irradiado al miembro superior o al cuello, con diaforesis, ¿en qué piensas? En IMA, pues. En IMA. No, no, no le voy a dar su nitrato, ni su aspirina, ni oxígeno hasta tener el EKG. Y estás a 4 horas de un EKG. ¿Eso sería correcto? No. ¿Me entienden o no? A eso se refiere. Este es un angioten pulmonar. Es un estudio confirmatorio. Y aquí lo que podemos ver es que esta parte del pulmón no tiene una ramificación vascular como el resto. Es porque hay un coágulo que lo está tapando. Lógicamente esto lo informa el radiólogo, ¿no? Bueno, esta es una gamografía en fase perfusional, que es una gamografía ventiloperfusión. Se le nebuliza al paciente con xenón radioactivo y se le mete una cámara gamográfica para que bote su radiación y queme la película. Se le inyecta tecnesio radioactivo y después se le mete otra vez a la cámara gamográfica y quema la película. Y se comparan las imágenes. Esta es la fase perfusional. ¿Y qué observamos? Entonces, vemos en este paciente una serie de manchas blancas. Una serie de manchas blancas. ¿La vengo o no? Estas son zonas del pulmón que no están recibiendo el radiosótopo. ¿Qué significa? Que no hay una adecuada perfusión sanguínea en estas zonas. Por lo tanto, tiene una alta sospecha de que tenga no uno, sino varios focos de tromboembolismo pulmonar. Cuando ocurre esto le llamamos lluvia trombótica. Y hay que pensar en una trombofibia. ¿De acuerdo? Y esta es la angiografía pulmonar. Se hace un cateterismo hacia arteria pulmonar. Eso lo hace el cardiólogo hemodinamista. Se inyecta contraste. Y aquí podemos ver, miren. Coágulo, coágulo. Y aquí está en el negativo. Coágulo, coágulo. ¿Ven? Tremendos coágulos. Este es el gol estándar. El problema es de que no todos los hospitales tienen estos equipos. Y lo otro es que tiene múltiples complicaciones. Lógico. Si es un TEC masivo, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque por el cateter puedo instilar directamente fibrinolíticos y actuar terapéuticamente. No, doctor. Yo no le voy a dar anticoagulación hasta pedir dímero D. ¿Y quién te ha dicho que el dímero D sirve para el diagnóstico de TEC? No sirve. El dímero D solamente se pide cuando hay baja sospecha diagnóstica. Por ejemplo, la doctora. La veo tranquila. No está taquicnéica. Satura 98. Pregunta, colegas. ¿Tiene sospecha de TEC? ¿Tiene o no tiene? No. Ya le pido un dímero D. Si el dímero D me sale negativo, completamente he descartado el TEC. Si me sale positivo, le hago un screening. Doctora, ¿estás gestando? Doctora, ¿tiene usted infecciones recientes? Doctora, ¿usted se ha fracturado? Doctora, ¿ha estado con fiebre? Doctora, ¿me entienden? Porque el dímero D tiene múltiples causas de falso positivo. Si todo es negativo, ah, ya, le voy a hacer una gamografía o una angiotempa a descartar. ¿Me entienden? Para eso se pide el dímero D. Pero si tengo una doctora taquineica, diaforética, taquicárdica, hipoxémica, con sospecha de TEC, ¿le pido dímero D? ¿Para qué, pues? Arranco anticoagulación y después de anticoagulada le pido la angiotemia y lo demás. El dímero D tiene un alto valor predictivo negativo y sirve para descartar el TEC en personas con baja probabilidad clínica. Podemos pedir AGA, hemograma, EKG, todo lo que ustedes quieran. Pero creo que es importante siempre pedir una ecodopler de venas de miembros inferiores ante la sospecha que pueda haber un coágulo ahí metido. Tratamiento, primero la prevención, colegas, ya. Todo paciente que esté con factores de riesgo que hemos visto deben darle anticoagulación profiláctica, ya sea con heparina sódica, ya sea con enoxaparina, la movilización y los vendajes de miembros inferiores. Ahora, si ya se estableció el TEC, ¿cuál es el pilar terapéutico? Primero, inicialmente, el uso de heparinas. Se utilizó por mucho tiempo la heparina sódica, la heparina no fraccionada. Es buena, lo malo que es compleja en su manejo y te puede dar hemorragias secundarias. Así que ahora se utiliza las heparinas fraccionadas o de bajo peso molecular. Dentro de todas la enoxaparina, un miligramo kilo cada doce horas. Esa es la que más usamos, pero estamos en toda una época cambiante. A propósito, les comento, el 16 y 17 de agosto es el Congreso Nacional de Neumología. Les invito, les invito, ahora acabando esto, les voy a dejar mi teléfono celular y si alguno de ustedes desea en el Congreso, yo los beco. Para que vayan, va a ser en el Sheraton. Y va a ser una actualización de lo último en neumología. También es bueno que tengan sus cartoncitos, ¿no? También no les digo que vengan y falten acá, vengan a su clasecita. Vengan a su escapadita, pero es el que no me está Sheraton. Sería bueno, porque el día que se presenten a una chamba, poco va a importar tu nota de recientado. Lo que va a importar es tu currículum. Se los digo porque yo trabajo en varios lugares, ¿de acuerdo? Y vayan juntando cartoncitos. Así que al final les dejo y quien quiera, con todo gusto, les consigo su bequita, ¿ya? Ah, 16, 17 de agosto. Es el Congreso Internacional de Neumología. Bueno, vamos a lo nuestro. Enoxaparina entonces la utilizamos. Pero en el nuevo siglo XX, XXI, ya han venido los nuevos anticoagulantes orales. A propósito, enoxaparina se utiliza y también se usa warfarina. Si ustedes recuerdan, la warfarina es un antagonista de la vitamina K. Y va a inhibir la formación de factor 1, 9, 2, 7 y 10 a nivel hepático. De esa manera controla la formación de coágulos. El problema es que tanto la warfarina como la heparina sódica pueden provocar hemorragias. ¿No? Sobre todo la warfarina que eleva mucho el INR. Hay que estar siempre controlando el INR. Han aparecido nuevos anticoagulantes orales como el RIVAROXAVAN, que es un inhibidor selectivo del factor 10A activado, y el DAVIGRATAM, que es un inhibidor del factor 2A activado. Entonces, ¿cómo manejo el TEP? Bueno, lo que hacemos es, arrancamos con ENOXA, y después de 5 a 7 días le damos anticoagulante oral. Pero si es que la embolia pulmonar ha sido submasiva o masiva, se recomienda arrancar los dos a la vez. Los dos a la vez. ¿De acuerdo? Y después de un tiempo solamente se queda con el oral. ¿Y por cuánto tiempo va a recibir la anticoagulación? Si es un primer episodio de TEP, 3 a 6 meses. Según evolución y según factores de riesgo, 3 a 6 meses. Si el paciente presenta ya dos o más episodios, el tratamiento es de por vida. La anticoagulación es de por vida. Lógicamente, a dosis profilápticas. Si tengo un TEP masivo o submasivo, lo mejor es trombolíticos, ya sea por vía central o mejor aún por cateterismo. ¿Qué trombolíticos se usan? Estrectoquinasa, urocinasa, activador tisular de plasminógeno, y agreguen ahí, agreguen alteplaza y reteplaza. Alteplaza y reteplaza. También se pueden utilizar. Si ya el coágulo es grandote y no mejora con nada médico, pasamos al plano quirúrgico. Y se pueden hacer embolectomías, fragmentación mecánica, bypass cardiopulmonar, y en el caso de pacientes que están constantemente enviando coágulos de las piernas al pulmón, se le coloca una cendilla que se llama filtro de vena cava, y de esa manera evitamos que lleguen los coágulos hacia los pulmones. Bien. Pregunta 1. ¿Cuál es el método más específico, el gol estándar, para el diagnóstico de embolea pulmonar? ¿Respuesta? Exacto. Letra E. Angiografía pulmonar. Mujer de 45 años, obesa, dos horas después de haber sido operada, cirugía reciente, de histerectomía total, súbitamente presenta dolor intenso en el pecho, disnia, lipotina y situación de muerte inminente. Al examen no hay injugitación yugular, reforzamiento del segundo ruido, esto me habla de hipertensión pulmonar, cianosis y taquicardia. Pulmones y la placa de tórax normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Respuesta es, a ver, neumonía aspirativa, tan rápido, con placa normal, no. Almenisma de aorta, tendría que ser una lesión que se ve en la placa con un meagino infantil, rechazado, no creo, ¿no? Infarto de bimiocardio no pensaría, pero no hay injugitación y placa normal, ¿no? Para pensar en un ima podría haber ya congestión pulmonar, coartación de aórtica tampoco. Tromomolia pulmonar, gordita, lesión operada, por supuesto, es el arco. ¡Gracias! Gracias.